Música Según Fernando Ruano, director regional de la organización Nuestra Niñez, Tarea Sin Fin, el reclutamiento forzado de menores de edad en el país es preocupante y no da señas de disminuir. Se ha hecho un estimado de cifras que más de 17 mil niños han sido vinculados a la guerra y pues pasan una cantidad de vejámenes en cuanto a sus derechos y su irrespeto por cada una de sus dignidades, son sacados de sus casas de manera obligada. La cifra es escandalosa, según el director de la fundación que trabaja por los niños en Colombia. Solo en el 2012 hubo un registro de 17 mil niños reclutados por organizaciones delincuenciales que los sacan de sus hogares para portar armas e involucrarlos en la guerra. Se ha hecho un estudio que desde los 8 años ya hay niños vinculados a la guerra, de 8 para adelante, 8, 9, 10, 12 años, y realmente pues las entidades que los están agarrando son la guerrilla, las BACRIN, hasta delincuencia común están tomando niños para hacer sus actos delictivos. Fernando Ruano aseguró que aún son pocas las acciones por parte del gobierno nacional para sacar de la guerra a los niños y adolescentes que fueron reclutados, por lo que las fundaciones trabajan fuertemente en la prevención para evitar más de estos casos. El próximo 28 de abril se hará en Cali una maratón para sensibilizar sobre este flagelo. Esta maratón es corrida por los niños y niñas, acompañados por sus padres, y estamos trabajando en la defensa y en el trabajo de sensibilizar y que aprendan sobre sus derechos. El derecho a la libertad, la educación, la salud y a un buen trato son los más vulnerados a los niños en Colombia, según la organización.